Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como un ángel guardián Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Ahora dice lo tuyo Estando al lado tuyo, escucho tu voz dulce Mientras me quedo sin palabras al tratarte de explicar Que eres mi otra mitad, mi inicio y final Mi mente naranja, la que me completa Si volviera a nacer te vuelvo a elegir Mi vida es todita pa' ti ¡Azóltame! ¡Ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja! 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 Tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Vivir todo Vivir la vida entera Es poco decir Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Vivir la vida entera